¡Hola, hola, 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 hola a todos! Soy Bunny y aquí estamos en este maravilloso, asombroso, increíble y majestuoso universo de Toca Life War Haciendo comparaciones, diferencias, similitudes con el Megawar Chicos, el día de hoy me han pedido que esté comparando la guardería y el parque Así que eso mismo es lo que voy a estar haciendo Vamos a comparar la guardería de Toca con la guardería de Miga Y vamos a comparar el parque de Toca con el parque de Miga Sí chicos, pero antes de empezar recuerden suscribirse, dejar like, comentar y compartir Para que siga creciendo esta hermosa familia Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video Así que bueno, como ven acá estamos en el sector del mapa en Toca Donde precisamente tenemos aquí la guardería Y acá en este costadito el parque Así que vamos a empezar entrando a la guardería de Toca Life War Muchos de ustedes me han pedido que suba varios videos de Toca Y cómo tenerlos de manera gratuita en los juegos Chicos, ténganme paciencia Ya los voy a estar haciendo Solamente me tienen que dejar respirar un poco Con que me dejen respirar y me den el tiempo para hacerlo Yo lo voy a ir haciendo de a poquito Todo lo que ustedes me vayan pidiendo Bueno, acá estamos en la guardería Bueno, a ver, las guarderías Yo las veo mucho como si fueran también jardines de infantes Lo veo como una onda así, nada más Que está más enfocado a los bebés Bebés, bebés, bebés Bueno, tenemos el sector donde están los futones para que los chiquitos duerman Tenemos un mapa Y un mundo Aunque no sé por qué tendríamos un mapa Porque en realidad son bebés Digamos que no van a saber nada Ni siquiera saben qué edad tienen algunos Menos van a saber la diferencia entre los continentes Pero bueno, no importa Tenemos varios juguetes Tenemos un hámster O sea, vería el hámster quizás como una mascota para el último nivel de jardín de infantes O primer grado de escuela Pero para una guardería no vería un hámster La verdad que los chiquitos Muy, muy chiquititos precisamente No suelen manejar muy bien O sea, porque es normal, obvio El tema de la fuerza Y pues podrían llegar a lastimarlos Lastimarle una patita O algo por el estilo Me gusta el hecho de que Un detalle minúsculo Pero que las tijeras Estén en lo alto Eso me parece muy, muy, muy buen detalle También me gusta que tenga el banquito este Para poder subirse a lavarse las manos Higienizarse bien Y tenemos diferentes tamaños de inodoros Tenemos una pelela Un inodoro infantil Y uno un poquito más grandecito Tenemos el sector para cambiarlos De pañal y todo eso Tenemos lugar para poner la ropa En realidad me parece que esto no tendría que estar acá Quizás es para poner O juguetes o zapatos Precisamente para que no O sea, no poner la ropa Para que no esté en contacto con la suciedad Calculo que la ropa debería estar por acá arriba Me gusta esto de que tiene las etiquetas Como para identificar a cada chiquito O sea, que esa prenda o esa cosita Ese objeto le pertenece a tal chiquitito Eso me parece muy, muy lindo detalle No me gusta esto que esté acá La verdad, que tenga El rayador con los tenedores y los cuchillos Ahí al alcance No, no me gusta eso Es un peligro Así que más cuando se trata obviamente De criaturas chiquititas, chiquititas, chiquititas Pero bueno, no importa Un detalle minúsculo Y tenemos el sector El patio descubierto Tenemos un arenero Eso sí me parece muy lindo Ayuda mucho con las actividades motrices A los chiquititos Eso me gusta muchísimo Muchísimo, muchísimo, muchísimo Y me parece un detalle muy interesante La parte de acá de las semillas Y las macetitas Eso me parece también muy, muy, muy buen detalle Enseñarles a los más chiquititos O sea, calculemos que una guardería En realidad trabaja con chiquitos Prácticamente recién nacidos A partir de los 45 días Hasta los 3 años Las guarderías suelen Trabajar con chiquitos de esas edades Y me parece un lindo detalle Enseñarles quizás a los chiquititos De 3 años Manejar la tierra Aprender a cuidar A respetar a la naturaleza Es algo muy, muy lindo Esta es la guardería De Toca Es muy chiquitita Como pueden ver Es chiquitita Pero me parece que tiene Dentro de todo Bastante cosas útiles Tiene sus pros y sus contras Como yo acabo de decir Me gusta que tenga Diferentes tipos de sillas O sea, sillas normales Sillitas altas para bebés Me gusta que tiene Acá el balde y la esponja Que me da la sensación De que están Higienizando el lugar Continuamente Eso es Son detalles muy, muy lindos Pero que son muy importantes Muy, muy importantes Así que ahora Vamos a compararla Con la guardería De Miga Como pueden ver Acá estamos En la parte del mapa Donde está Miga Y acá Tenemos En realidad acá Es jardín de infantes No hay guardería en sí Pero Es lo más cercano Que tenemos A la guardería Así que vamos a Compararlas Vamos a ver Qué es lo que encontramos Acá dentro No entré nunca Así que vamos a ver Qué hay por acá Veamos Bueno El sector es un poco más grande Por lo que veo Un poco más grandecito Veamos Tenemos Acá el sector Donde Pueden dormir Los chiquititos Me gusta Que en vez de que sean Futones Son pequeñas cunas O sea Cunitas Eso Me da Como un poco más De inseguridad Digamos El hecho de que sean Cunas Y no futones Me gusta Me gusta Esto es un detalle propio Esto es algo mío Me gusta ese peluche Este oso gigante Acá durmiendo atrás Ay Siempre los veo En algunas publicaciones En imágenes Así Que están ahí Tirados Que se acuestan Arriba de esos osotes Y me dan ganas De tener uno de esos Para tirarme así Pero Es solo porque me gusta Los peluchitos Pero nada más Bueno Acá tenemos El sector Donde están las comidas Bueno Esto me gusta Que no tenemos Los cubiertos A manos Sino que tenemos Bueno Cajas de leche Platitos Me gusta Que tenemos Platitos infantiles Y me gusta Esto Que estamos Utilizando Cubiertos De plástico O sea No hay Cuchillos O cucharas Filosas Sino que son Plásticos Precisamente Para chicos Lo que no me gustan Es que están A O sea Cerca del suelo En realidad Yo creo que esto Lo invertiría Pondría Esto Que en realidad Son paquetes Cerrados Aquí abajo Y estos Los pondría Acá arriba Pero bueno Es un detalle También como Siempre digo Son todos detalles Son críticas Constructivas Me gusta Que tanto La pizza No la pizza La pinza Como los platos Las teteras Están en sectores Altos Eso me parece Un buen detalle Lo mismo Que tenemos En el anterior Tenemos El banquito Que nos ayuda A subir A higienizarnos Las manos También lo podemos Usar Que en realidad Se usa En muchos lugares Para subir Al inodoro No sé Si tendrá Soporte infantil No No tiene Soporte infantil Quizás Sería un detalle A tener en cuenta Faltaría O pelela O un adaptador Infantil Para el inodoro Pero Eso Solo me gusta El diseño Es Es muy lindo Me gusta Eso Tenemos acá Lo que sería El sector De juegos Un detalle Que me parece Muy tierno Es acá También Como está En la pared Los pasos Para que Crezcan Las plantitas Me parece lindo Como decía Eso De que Los lugares Se manejan Vamos a calcular Que es una guardería De entre Los 45 días Hasta los 3 años Los chiquitos De 3 años Ya pueden empezar A entender Bien Cómo se Cuidan Las plantitas Así que Me parece lindo Tenemos un par De dibujitos Hechos por los chiquitos Pegados en la pared Y eso me gusta mucho Tenemos los juegos De cubos Silofón Estos que son Para poner los aritos O sea Juguetes típicos Infantiles En eso Los compartimos Y tenemos Una alfombra Que tiene El abecedario Tanto con Letras Mayúsculas Como minúsculas Eso también Me parece Un lindo detalle Tenemos un pizarrón Cosa que no tenemos En el anterior Tenemos Una pizarra Con varios crayones Para poder escribir Acá Esto me parece Un lindo Un detallecito lindo Un detalle lindo Me gusta Tenemos acá Comida Bien Acá no sé Que habrá Tenemos colgantes Acá tenemos Que dice Oso Marrón No sé Algo de que Que es lo que estás viendo Una cosa así Veo las figuras Nada más Calculo que sería Para enseñarle Esto va acá Acabo de descubrirlo Pero bueno Ah miren Es para colgar Las figuras Para aprender A relacionar Las figuras Con la silueta Oh Que bueno que está eso Acabo de descubrirlo Acabo de descubrirlo Algo que no tenemos Acá Es el tema De las sillitas Altas Solamente tenemos Sillitas bajitas Nada más Pero Ya les digo Me parece que esto Es más Un jardín De infantes Más que guardería Detalles Tenemos acá Como se llaman Estos Como calendarios Para Ir tomando Nota De Lo que uno va haciendo Cuando se hizo Esto me gusta Que lo podemos manejar Y obviamente Tenemos El sector Que en realidad No es Con arena Sino es con tierra Al menos que la arena Sea tan oscura En otros lugares Pero bueno Tenemos diferentes Tipos de semillas Y Tenemos Varios Lugarcitos Para Poner A plantar Las plantitas Igual que en el anterior Y tenemos Un tobogán Con forma De elefante Ahí está muy lindo Yo cuando iba Al jardín Había un tobogán Que tenía forma De zapato amarillo Era un zapato amarillo Gigante Estaba enamorada De ese zapato Me encantaba Pero no me tiraba No tenía una puertita Y yo me quedaba Ahí adentro Era lo más aburrido Del mundo Pero me encantaba A mi Era re lindo Bueno Bueno a ver Los pros Y los contras De ambos Creo que el de toca Necesitaría un poco más De atención Quizás En lo que serían Los cuidados Infantiles Más que nada El tema de los cubiertos Los platos Pero bueno Entiendo que La Versión De ¿Cómo se llama? La versión No me sale el nombre Del paquete juguetón No me salía el nombre Del paquete juguetón Salió Recién ahora Entonces bueno Entiendo que Esos artículos No se pudieron haber puesto En el momento De que hicieron La guardería Pero bueno Detalles Son detalles Descontando eso Me gustaría Que el de toca Tuviera Cunas En vez de Futones Y En espacio Lo veo un poco Más Prolijo El de miga O sea En espacio Lo veo Un poquito O sea Más Espacioso Más Organizado El de miga Que el de toca Pero le veo Más función De guardería Al de toca Si Definitivamente Le veo mucha más función De guardería Al de toca Que al de miga Ahora vamos a comparar El parque Acá estamos Bueno a mi se me había reiniciado Recién Fueron dos segundos Vamos a estar Ingresando Acá Al parque Y vamos a estar Viendo Comparando Ambos lugares Vamos a ver Igualmente Chicos Ya saben Que me pueden Dejar En los comentarios Si quieren Que estemos Haciendo Alguna Comparación O si quieren Que estemos Haciendo Alguna Creación O si Quieren Ver algún Lugar Lo que sea Tanto De toca Como de miga Ustedes Simplemente Me lo dejan En los comentarios Y nosotros Vamos a estar Haciéndolo En breve Bueno Esta es nuestra Especie de parque No sé Por qué En un parque Habría un trampolín Y un pingüino Realmente No Nunca fui a un parque Y me encontré Con un pingüino Les aseguro Les aseguro Nunca Jamás Jamás Por otro lado Tampoco fui a un parque Y me encontré Bueno Estos en realidad Son niños Exploradores El tema Es que O sea Acá Por lo menos En donde yo vivo No hay niños Exploradores Ay ¿Cómo se llaman? Bueno Hay Un grupo Así Pero quizás Pertenecen Dos o tres personas Nada más A ese grupo No No es algo común En Argentina En realidad Pero Bueno Entiendo que En otros países Sí Se le da Mucha más importancia A este tipo De grupos No me parece Bien que haya fuego Más que nada Porque No creo Que ellos sean adultos O sea No me dan La fisonomía Para que sean Adultos Sino que Son niños Adolescentes Más o menos Y No me parece Bien que estén En un espacio Donde hay tanta naturaleza Tantas hojas Tanto pasto Tantas ramas Haciendo fuego Por más de que Bueno Si se calculó Que deben tener Conocimiento De estas cosas Me parece Que tendrían que estar Al cuidado Quizás De algún adulto Responsable Para estar Haciendo algo así Porque obviamente Es un peligro Tenemos acá Alguien que Estaba haciendo Algún picnic Tenemos animalitos Tenemos Una tiendita Acá De lado Ambulante Y nada más Nada más El parque Es bastante Pequeñito Muy Muy pequeñito La verdad Que me esperaba Mucho más espacio Yo creo que se le podría haber dado Mucho más Lugar Al parque En toca Realmente Lo veo Muy 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 pequeñito No lo veo Con muchas Posibilidades De hacer Actividades Acá Pero Nada Creo que se podría haber Expandido un poco O poner Algunos Que otros Objetos Para darle Un poco más De interacción ¿No? Vamos A estar Viendo Ahora El parque De miga Vamos a ver Qué tal Es el parque De miga Para eso Nos vamos A mudar Hasta acá Nos fuimos Re lejos Acá Donde dice Parque Y al parecer Tenemos una llama Comiendo algo Así que Vamos a estar Entrando Y veamos Las similitudes Y las diferencias Que hay Me encanta Ese gato Que está En un baño De spa Bueno Ingresamos Tenemos Los mantelitos En el piso Que están haciendo Un picnic Es Un ambiente lindo Bueno Obviamente Como ustedes saben Miga Es De Asia Y Por eso Vamos a encontrar Muchas Decoraciones Así O sea Lámparas De papel Muchos Con la flor La sakura Y también Vamos a encontrar Muchos árboles De sakura Son árboles De flor De cerezo Que son árboles Típicos De De allá O sea Son De la cultura Asiática Es muy 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 fiel A esto A este tipo De De árbol Me gusta Esto Realmente Esto me encanta No sé por qué Pero esto me fascina Esto del barrilete Esto es un detalle Minúsculo Es un detalle Minúsculo Pero lo podrían Haber puesto En toca Lo podrían Haber puesto En toca Lo que me gusta De este parque Es la estética O sea La parte Del fondo O sea Podemos ver Acá en el fondo La ciudad Y vemos Acá Que hay Una Reja ¿No? Como que nos da La sensación De que Estamos Dentro de la ciudad Y que Ahí está Estamos En un parque El otro Yo no lo sentía Más como que Estaba en un bosquecito No Estaba en un bosquecito Tenemos acá Un lugar Para Hacer pinturas Que Eso también Me Me gusta O por lo menos Acá en Argentina Se suele utilizar Mucho Que en los parques Más cuando Es Llegada la época De primavera Verano Se dan Los talleres De pintura Para chicos O ponen Los atriles Con dibujos Para que los chicos Puedan pintar Dibujar Y eso Lo veo Un detalle lindo Es algo que A mí me gusta mucho Bueno Ya saben que Por si Me gusta el dibujo Y bueno Que lo implementen En los parques Me parece Muy muy lindo Detalle Esto sería Un sector Como anfiteatro Hay lugares Que lo tienen Hay otros Que no No todos Los Las plazas Los parques Tienen anfiteatros Acá Hay algunos Que sí Hay otros Que no Me gusta Me gusta ¿Por qué? Porque quizás Hay grupos Musicales Infantiles O conciertos Infantiles O de marchas O de De algún evento En especial Alguna fecha patria Y normalmente Se suelen Realizar En esos lugares Donde la gente Se reúne Y están contentos Y es un lugar Obviamente Gratuito La verdad Que es un buen Detalle Acá tenemos La perdición De Ozzy Un puesto De panchos Un puesto De panchos Tenemos Normalmente En las plazas Yo veo Tanto puesto No Puestos de panchos No Puestos de lado Puestos de panchos En los parques No vi nunca Me parece Sí de lado Ahí ya Tenemos un punto Para toca No De panchos No Acá es más Pochoclo Algodón de azúcar Helado Juguitos Confite Gomitas Caramelos Esas cosas Pero Panchos No Me parece que no Acá tenemos Bueno Un banquito Y Un sector De actividades Recreativas O sea Una rampa Para patinetas Bicicletas Está bueno Esto normalmente En una plaza Donde están Todas Estas actividades No suelen estar Suele estar En otro tipo De plaza Más Dedicado Precisamente A actividades Deportivas Y recreativas Aún así Si tengo que comparar Uno con el otro A mi parecer Me gusta más Tanto el diseño Como las posibilidades Como las posibilidades De interacción Que tiene El parque De miga En comparación Con el parque De De toca El parque El parque De toca Lo veo muy 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 Pequeñito Vamos A estar Viendo Una última Cosita Que Ya lo había Dicho La vez anterior Que iba a ir A agarrar El regalo Y al final Me olvidé Pero Nada Detalles Detalles No pasa nada Lo podemos abrir Ahora Y listo Y Nada O sea Descontando eso Tenemos un punto Para la guardería De toca Tenemos Un punto Para Tenemos que empezar A hacer puntos Oh Me acabo de dar Una idea A mi misma Bueno Eso ya lo dejo Para el próximo Voy a empezar A hacer eso Voy a ir anotando Puntajes Para cada cosa Oh ¿Por qué no se me ocurrió Antes? Chicos Ustedes me tienen que hacer Algo y ver De estas cosas No puede ser Que yo me tenga Que pensar Todo sola No Mentira Mentira Vamos a ver Cuál es el regalo Igual Creo que la mayoría Ya sabe cuál es el regalo Porque en realidad Yo siempre llego tarde A los regalos Vamos a apretar El botoncito Y vamos a recibir Nuestro regalito Venga Para acá Venga Para acá Venga Para acá Y vamos a la una Y vamos a las dos Y vamos a las tres Oh Tenemos Una Oh Que linda que está Una lámpara de ananá Me encanta Si Ya sé Ya sé Aviso Un montón de chicos Me van a decir No es ananá Es piña Si ya sé Ya sé Pero acá en Argentina Se le dice ananá Así que me dejan decirle Ananá Please Lo mismo me pasa con la palta Muchos chicos me dicen No es palta Es aguacate Pero acá en Argentina Se le dice palta Si yo llego a ir a la verdulería Le digo Me das un aguacate Me va a mirar con cara de loca No va a entender ni siquiera Lo que estoy hablando Pero bueno Es el mismo producto Con diferente nombre Aún así Todo sigue siendo delicioso Chicos 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 Wow Casi vuelo Chicos 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 Recuerden Suscribirse Dejar like Comentar Y compartir Para que siga creciendo Esta hermosa familia Y no se olviden De activar la campanita Para no perderse Ningún video Chicos Ya saben Que los quiero mucho Y nos estamos viendo En un ratito Nada más Chau Si te ha gustado el video No olvides Dejar like Comentar Y compartir Para que siga creciendo Esta familia